A través de un video que circuló en redes sociales, se observa como una patrulla de la Guardia Nacional atropella a unos perros callejeros en la colonia Progreso del puerto de Acapulco. Estos hechos ocurrieron el 18 de agosto y se ve como la patrulla no se detiene y pasa sobre el par de perros. Los vecinos pidieron ayuda para tratar de salvar a los perros. Ahora exigen que las autoridades apliquen las sanciones a los elementos de la Guardia Nacional que lesionaron a los perros. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias.